La repetición de casos de violencia, feminicidio y afectaciones en contra de niños y niñas y adolescentes lesiona el entorno social y no debe quedar impune, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También llamó a simplificar y armonizar los protocolos para la activación de la alerta AMBER, Mecanismo de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. La CNDH exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que realice una investigación integral, profesional y exhaustiva para que no quede impune.